Quiero invitar a una compañera que durante todos estos años y en medio de tormentas y de alegrías siempre ha traído un calor popular y en sus sencillez nos ha alegrado muchas veces. Quiero invitar a la compañera Diana a que habla. Bueno, la verdad que me sorprendió porque yo cuando le escuché todo lo que dijo pensé que iba a decir Maris Sánchez que está acá y que yo la quiero mucho que me imagino que va a hablar. Me dejaste mudo. Ahora ya no me acuerdo ni lo que iba a decir. Pero bueno, compañeros, voy a ser breve porque hoy es un día muy importante. Hoy es un día glorioso, ¿no es cierto? Para todos y sobre todo para nuestra presidenta que trabaja tanto. Pero yo quiero contar una anécdota que viene a cuento de esto. Cuando uno de mis ídolos principales es Salvador Allende. Para mí Salvador Allende es lo más, ¿no? En todo sentido. Creo que no hay que explicar más nada. Cuando yo nunca estuve en Chile mientras estuvo la dictadura. Ni bien volvió la democracia fui porque quería ver los lugares donde había estado él. Todo lo referido ahí. Y entonces un rotito chileno dijo ustedes en la Argentina nosotros estábamos en plena época de Menem. Plena época de Menem. Era el desierto total. Estábamos militando en el frente grande. Bueno. Pero ahí estaba Menem. Entonces dice en la Argentina ustedes siempre hacen lío. Y nosotros le dijimos sí, pero hacemos lío pero no pasa nada. ¿Y saben lo que nos dijo el rotito chileno? El lío siempre sirve. Y bueno, ahora sí, es verdad. El lío siempre sirve. Viva Cristina. Gracias por darme la palabra. Gracias, Cristina. Un minuto. Buenas tardes. La recaudación, la verdad que me parece que alguno tiene un compadrilo en un bolsillo y la voz ha construido en el otro porque cada vez se menoriza. Yo no entiendo cómo es esto. Pero yo en realidad me he rotado por otra cosa. Estoy agitada porque me he ido del baño porque tengo mi riñón operado y no tengo autonomía de vuelo y justo me llaman. A lo mejor es que sí. Pero me quería decir lo siguiente. Yo estoy muy emocionada con el tema del Bicentenario. Toda una línea desde esa primera época de la independencia que coincide con todo a Castelli lo mete preso y le corta la corta. La igua se la corta porque tenía cálcer. Pero digamos, lo mete preso y la hace en ese juicio. Yo lucho justamente porque le había dado tierras a los sitios en el acto perú. Cuando se declara la independencia en 1816 que el acta de la independencia el acta original de la independencia se imprimió en tres idiomas en castellano en Aymara y en Tichua porque eran los idiomas oficiales que se hablaba en esa época. Y eso hay que luchar adentro de cada frente porque ellos en mi colegio Cristina está en una situación súper peritual que se llama Arqueña y brilla que yo confío en ella. Lo que no toleran los gorilas es que el mismo tipo tiene además que esa conciencia se la ha dado históricamente creo yo el peronismo de que él es igual que el otro y que se puede ir a sentar a la misma pizzería en la calle de la Valle y los gorilas no lo toleran eso. y Cristina es una ídola es una ídola porque la ha cascado tal cual eso y es tiene esa comunicación que alguien dijo hace un rato acá directa con la gente lo cierto que ella directamente tiene esa conexión que la gente le cree porque es verdad lo que ella dice todo lo que ella dice lo hace. Me dicen dijo que estaba mal que uno se pusiera contento más o menos de otra persona es verdad eso es una cosa fea pero eso no quiere decir que nosotros estemos vencidos porque en una batalla se pierde y la guerra no terminó y ellos nosotros tenemos el beneficio al metro favor de que nosotros cuando digo nosotros digo no los cuatro gatos que estamos acá sino el proyecto que merita obviamente bueno digo no digo esto nosotros tenemos el beneficio de que nosotros tenemos un proyecto a largo plazo ellos no lo tienen acá adoran la dictadura lo que quieren es volver a la dictadura además lo dicen todo el tiempo con los medios de comunicación primero me da un ataque de locura cuando Macri ganó pero después reflexioné un poco y pensé el 48% casi 49% que sacó Scioli es un voto consciente eso es un trabajo que ha hecho el kirchnerismo en las concelledas de la gente y estoy segura que esto se puede revertir y dentro de cuatro años podemos volver al gobierno esto no es una democracia es una dictadura y el problema es que la gente como este tipo ha sido votado porque cuando estaba Videla y se mandaba 30.000 tipos a dar horno todo el mundo se daba cuenta que era una dictadura pero ahora no tenemos absolutamente ninguna ninguna libertad ni ninguna clase de democracia porque el tipo estaba es un lacayo de los yanquis ahora a Cristina le quieren armar una causa con misma la quieren acusar de traición a la patria cuando Cristina nos devolvió la patria esa hermosa patria que nos dieron los héroes de 1810 y que festejamos ese maravilloso e inolvidable escenario y que este reverendo hijo de puta perdón es me de Macri pero estoy muy nerviosa nos vino a sacar siempre me tengo cantidad cuando yo que el mundo lo hace en nuestro país pero eso ¡Gracias!